Música Iniciamos una nueva emisión de Noticias del Agro y como siempre les saluda Karen Hidra. Damos inicio repasando informaciones en Europa, puesto que el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades emitió una alerta sobre un brote de una cepa de salmonella vinculado a la carne de kebab en varios países. Veamos. Hasta ahora siete países han notificado casos de salmonella vinculados con la carne de kebab, seis en Europa y uno en Estados Unidos. Desde el inicio del brote se han reportado 210 casos, aunque el Centro de Prevención de Enfermedades en Europa estima que el número real de enfermedades puede ser más grande. Según ese mismo organismo, la cepa de salmonella involucrada en el brote ha estado circulando en la cadena de producción de carne de aves de corral de la Unión Europea, al menos en Francia, Alemania y los Países Bajos. De momento, la institución sanitaria ha instado a los países a secuenciar los aislados de salmonella de esa etapa procedentes de infecciones humanas adquiridas a nivel doméstico y a llevar a cabo investigaciones en estrecha colaboración con las autoridades de seguridad alimentaria. Continuamos revisando información de Sanidad Animal, pero ahora lo hacemos en Argentina, país que podrá exportar productos avícolas a su vecino Uruguay. Las exportaciones se reanudan luego que Argentina suspendiera sus envíos por un brote de influenza aviar. Luego de un mes de trabajo entre las autoridades de ambos países, se logró la adecuación de certificados que permite a Argentina ingresar sus productos avícolas al mercado uruguayo. El país también alcanzó acuerdos para retomar los envíos a Rusia, Arabia Saudita, Hong Kong, Japón y algunos países de África. Asimismo, se trabaja en las negociaciones sanitarias para restituir las exportaciones de genética aviar a países del Mercosur y de México. Autoridades de Costa Rica anunciaron que el país se unió a una solicitud internacional ante la FAO para fortalecer la lucha contra el fusarium raza 4 tropical. Más detalles en el reporte. Con motivo de la sesión 17 del Comité de Medidas Fitosanitarias, en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO, el país centroamericano se unió a la petición de varios países que solicitan formar un equipo de trabajo para la prevención de la dispersión del hongo fusarium raza 4 tropical a nivel mundial. En la reunión, la delegación de Costa Rica resaltó la importancia social, económica y agrícola de las musasias en esa nación, donde actualmente representa el 8% de las exportaciones totales. En Informaciones de Comercio Internacional, tenemos que Marruecos recibió el primer envío de ganado en pie desde Brasil, luego que habilitaran las importaciones de esa nación a principios de 2023. Según las autoridades brasileñas, el país africano habría recibido 2.800 cabezas de ganado en un puerto cercano a la capital del país. Marruecos recibió el cargamento con reservas luego que durante el mes de febrero fuera detectado un caso de vaca loca atípico en el país sudamericano. El envío fue sometido a procesos de control rígidos, según informes de la prensa local. Continuamos en Brasil, país en el que se iniciaron evaluaciones para medir la emisión entérica de metano por el ganado en diferentes sistemas de producción. Revisemos. Esta medición se enmarca en un proyecto que busca tener información a fin de año sobre emisiones de gases del suelo y las tasas de secuestro de carbono en el suelo y los árboles. Los animales serán evaluados en cuatro sistemas silvopastoriles diferentes, con diferentes niveles de sombra. El objetivo del equipo investigador es tener para el próximo año la cantidad de carbono equivalente emitido por kilogramo de leche producida. Momento de finalizar esta emisión. La invitación, como siempre, es a que sigan en sintonía de la buena programación que les ofrece Agrotendencia TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!